No lo puedo creer. Esas ponis están ayudando a alguien, solo porque se siente bien. Creía que yo era la única que lo hacía. Oh, por Dios, ¿qué es eso? Es hermosa. Nunca creí que venía algo tan increíble, tan perfecto. Esto es lo que he estado buscando todo este tiempo. Este debe ser mi destino. Y esa cutie mark, está bastante genial, también. Sabes Berry, esta no es una de tus mejores ideas, ¿a quién se le ocurriría? Esta combinación de sabores, tan gruesa, vodka de vainilla, una malteada de chocolate y... Lo llamó el magnujetinil. La perfecta combinación entre dulce, y ácido. Luce desagradable, y solo son la una de la tarde. Gracias de nuevo por la comida. Estos cristales saben grandioso. Me alegra que los disfrutes. Iremos a la joyería, después de esto. Por supuesto querida. Por supuesto querida. Lloro, solo estaba durmiendo, lo siento si lloro. Uf, solamente, escucha por un segundo. Sé que soy la última grifo que tú, y tus amigas quieren ver. Pero... Uf, esta era la forma más sencilla que se me pasó por la cabeza. Claro, es bastante fácil para ustedes, ponis. Pero yo tengo una imagen que mantener, cool. No puedo ser una blandengue todo el tiempo. Uf, lo que estoy tratando de decir, es... Lo, si, y en, todo, muguru. O algo así. ¿Estás perdonada, Gidaya? ¿Saben algo? No es sencillo ser parte de la clase alta. Por supuesto, puedes asistir a fiestas caras, comer platillos exóticos y agasajarte con lujos que los ponis comunes solo pueden imaginarse. El señor Fancy Pants y la señorita Flair de Lis. Pero por todo esto, hay que pagar un precio. Uuuh, ahí está esa delgaducha. Siempre acaparando a Fancy Pants. Sí, y lo único que le interesa de él, es su dinero. Un precio que desearía no pagar. Entonces, ¿por qué sigo aquí? Bueno, solo digamos que hay cosas que ellos no conocen. Verán, como una escuadra real. Es mi deber proteger y que estría de cualquier amenaza. Eso significa, que la seguridad de los ciudadanos es mi principal preocupación, aun cuando no estoy de servicio. Fue así como conocí a Fancy Pants. Lo vi adentrarse en un callejón oscuro, donde fue rápidamente emboscado por un grupo de malvados pandilleros. Por suerte logré llegar hasta él, antes de que le hicieran daño. Aún cuando pusieron una muy buena resistencia, logré aprenderlos, y escoltar a Fancy Pants, hasta su casa. Se ofreció a curar mis heridas, y me preguntó si estaba interesada en convertirme en su guardaespaldas, sabiendo lo torpe que puede ser, cuando estás solo, yo accedí. ¿Una bebida, señor? Oh, oh, oh. Muchísimas gracias. Un momento, esa bebida ha sido encantada por magia no extra. Algo no está bien. Cariño, ¿no crees que ya has bebido suficiente por esta noche? ¿Suficiente? Oh, creo que tienes razón, querida. Eh, no, hay algo muy sospechoso sobre aquel pony, creo que será mejor seguirlo. Disculpenme, amigos, pero debo ir al tocador. Como no, cariño. Contemplad, ciudadanos. Vuestra princesa de la noche favorita, arregladoro. Fancy Pony, mi buen amigo, nuevamente nos encontramos. ¿Te estás divirtiendo? Sí, princesa Luna, su majestad, jejeje. Ah, no es necesario ser tan formal, esta es una fiesta, después de todo. Esa icaractira pony rosa de Ponyville, me enseñó todo sobre las fiestas. ¿Pero qué? Recuerdos reprimidos, regresan a mí. Hermana Aya, ¿qué estás haciendo con mi torta? Es mía. No, detente, ya deja de comértela, tibeles, muérdela en el flancó. Tía, ¿te encuentras bien? ¿Ten, en dónde se metió? Jajajajaja, toma eso, hermana. ¿No esperabas que la torta estuviera hecha de lobo, o sí? Jajajajajaja. ¡Aya! ¡Mujajajajaja! ¡Aya! ¡Soy un genio! ¡Nadie esperaba eso! ¿Tú no me conoces? ¡Tonto! ¿Te atreves a desafiarme? ¡Genial! ¡No necesito tu ayuda! ¡Buena posición social! ¡Cualquier problema que tengo! ¡La hago frente! ¡Esa es una frutilla! ¡Tibbles! ¡Eso sí que fue extraño! ¡Ya deja de ocultarte en las sombras y enfrentame! ¡Cobarde! ¡Jejeje! ¡Tus deseos son órdenes! ¡Nos encontramos nuevamente! ¡Flair! ¡Aaah! ¿Por qué haces esto? ¡Oh! ¡No puede ser tan ingenua! ¡Tal vez no seamos capaces de controlar a una princesa! Pero de seguro podemos controlar a un pony poderoso e influyente como Fancy Punch ¡Esa bebida era solo una forma de atraparlo! ¡Ahora tendré que usar otra! ¡Toma esto! ¡Aaah! ¡No tan rápido! Estás bajo arresto por intento de manipulación e infiltración ¡Jejeje! ¡Los viejos hábitos no mueren! ¡Oh sí! Pero tu truco no funcionará dos veces Yo te conozco y conozco todos tus movimientos Así que ya ríndete ¡Oh! ¿En serio? Bueno Entonces debes recordar que Nosotros podemos volar ¡Aaah! 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 Solo mírate Tú siempre te apegas a las reglas Aun si eso te pone en una desventaja ¡Qué patético! ¡Ja! Supongo que Fancy Punch Eligió a la yegua equivocada para Protegerlo Pero eso ya no importa Porque ahora tomaré tu lugar Y Fancy Punch estará bajo mi control Sí Porque nadie se daría cuenta De que repente gané alas ¿Cierto? Podrás haberme vencido Pero tu ego te venció a ti primero ¡Cállate! Nadie Te quiere Y por eso ¡Oh! ¡Huiste! ¡Uh! Buenas tardes Flair Princesa Celestia ¿Qué hace aquí? Bueno La princesa Luna Regresó al castillo En un estado Bastante malogrado Los guardias Sospecharon Que tal vez Había sido envenenada Durante la fiesta Por eso vine aquí A Investigar Pero tal parece Que tú Ya lo tienes Todo resuelto Buen trabajo Flair Oh Y por cierto Tu melena Y pelaje Quedaron bastante Desordenados No fue fácil Luchar con ella ¿Verdad? Por favor Permíteme ayudarte Wow Muchísimas gracias Princesa Celestia Ni lo menciones Nos hiciste un gran favor Defendiendo Equestria En especial Durante este intenso Mes de preparación Antes de la boda real Adiós Adiós Flair Disfruta el resto De la velada Adiós Princesa Al final del día Me alegra saber Que todo Regresó A la normalidad Como lo planeamos Un saludo No se